Hola Noel, ¿cómo estás? Somos Guillermo, David, somos el Grupo Simple. Bueno, admiradores tuyos, fans tuyos, seguidores tuyos y un honor poder decir colegas tuyos, argentinos de Buenos Aires. Bueno Noel, decirte que hace poco te estuvieron haciendo una entrevista de Latina que estuvieron hablando de nosotros, porque tuvimos la suerte de participar en un programa en un formato similar al que sé que vos estás participando en Argentina. Y bueno, pasamos de tapa y quedamos como finalistas. Te contamos también que tuvimos la posibilidad de cantar con Ray hace dos días. Y bueno, nada, decirte que nos encantaría algún día poder conocerte en persona, charlar y bueno, decirte en persona cuánto te admiramos, Noel, ¿no, Guillermo? Sí, la verdad que sos un gran referente para nosotros. Somos también cultores del mismo estilo de música. Nos encanta crear y trabajar sobre ese estilo de pop y baladas. Así que nos hemos inspirado mucho en vos, en tu etapa de Simandera, ahora como solista también. Así que bueno, sería un gran sueño para nosotros poder conocerte. Así que ojalá nos estemos viendo muy pronto en tu presentación acá en Buenos Aires. Adhiero a lo que dice Guille en cuanto a que nos gusta mucho la música que has hecho. Te cuento que hay un tema que se llama No te pude enamorar, que es de mi autoría y que terminamos de concluir con mi compañero. Que cuando lo compuse en una situación triste, mala de mi vida, quien se me vino a la mente para componer el tema fuiste vos, Noel. Yo dije, ¿cómo compondría Noel este tema? Y cada nota que tocaba, cada acorde me recordaba a tu estilo de tocar, a tu estilo de cantar. Y salvando las distancias entre lo que podemos hacer nosotros y lo que haces vos, lo hice pensando en cómo lo compondría Noel. Y para mí sería un honor, para él también, que vos puedas cantar, te vamos a hacer este pedido, y contarte que es nuestro sueño, que vos pudieras cantar ese tema en el Gran Rexha de 5 de septiembre cuando venga. Para mí que cantes ese tema, que compuse pensando en cómo lo harías vos, para mí sería importantísimo. Que lo cantes vos con toda tu banda, para mí sería un sueño cumplido y yo creo que para él también. Tal cual, tal cual. Podemos recordarle como hace un pedacito de Fribillo. Me enamoré de ti, me sorprendió el amor cuando yo menos me lo imaginé. Me enamoré sin saber que intenté todo de mí, y tengo que reconocer, no te pude enamorar. Me enamoré sin saber que intenté todo de mí, y tengo que reconocer, no te pude enamorar. Bueno, algo así. Algo así es que no te pude enamorar. Bueno, te hemos mandado alguna que otra vez algún link del tema, pero bueno, te deben llegar miles de links a tu Twitter, pero te agradecemos por habernos contestado la otra vez. Así que ojalá, ojalá que puedas ver en YouTube nuestro video, y que bueno, algún día nos podamos cruzar con vos arriba de un escenario. Te queremos saludar y bueno... Que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos, Anuel. Te queremos. Adiós. Gracias.